Soy Giovanni Crawinkel y les doy la bienvenida a esta cobertura especial del 53º Congreso Eucarístico Internacional celebrado en esta ciudad de Quito, porque hace 150 años este país se consagró al Sagrado Corazón de Jesús y por eso, como cada cuatro años se elige una ciudad para celebrar estos congresos, fue elegida esta hermosísima ciudad montañosa de Quito, con este fresquito que estamos teniendo aquí, nosotros viviendo todo lo que está sucediendo en este Congreso y que estamos llevando a todos ustedes a través de esta cobertura especial desde los Multimedios Vida, unidos a diversos medios de comunicación que retransmiten nuestra señal y este contenido, agradeciendo a los patrocinadores que han hecho posible estar aquí con ustedes. El primer día, el día 9 de septiembre, arrancó este Congreso, iniciando con una Eucaristía presidida por el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y el tema del día lunes fue Mundo Herido. Varias exposiciones y conferencias le dieron el carácter a este tema, empezando por la conferencia Mundo Herido con el reconocido director guionista y actor español Juan Manuel Cotelo y también en la siguiente conferencia por el doctor Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, que nos invitó a comprender los desafíos que enfrentamos como comunidad y cómo podemos sanar nuestras heridas a través de la fe y del amor. Muy llamativa fue la conferencia Heridas en la Ciudad, que impartió el licenciado Pavel Muñoz, alcalde metropolitano de Quito, abordó los desafíos y las cicatrices sociales que enfrenta nuestra ciudad, así como los caminos para sanar y construir un entorno más justo y equitativo para todos. Usted puede tener acceso a estas conferencias en la página oficial del Congreso Eucarístico Internacional, búsquelo en YouTube y también en su página is2024.es. Están todas estas conferencias y la verdad que es un tema de formación importante para todos nosotros. Durante el día también, pues los dominicanos estuvieron atentos a todo esto y pudimos conversar con Monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar del Arquidiócesis de Santo Domingo y delegado de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que nos cuenta su experiencia y nos manda un mensaje especial. Señores, es tiempo de esperanza. No todo está perdido. Estamos en un mundo ciertamente problemático, herido por muchas tragedias, pero la esperanza siempre está ahí. Y si tenemos esperanza en el corazón, podemos transformar la historia. Por tanto, la petición a cada uno de ustedes es primeramente a que oren para que este acontecimiento de gracia siga siendo eso mismo, una bendición para el país, para el mundo, para todas las naciones, para todos los cristianos que de aquí podamos surgir, salir con un corazón lleno de esperanza, lleno de luz, con un corazón renovado. Y también a que se conecten, a que ustedes también desde sus hogares, desde su trabajo, desde el taxi, pues se conecten a esta gran experiencia y puedan también aprovechar todo el mensaje que desde aquí para el mundo se está llevando a cabo. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo participé en un primer congreso regional en Santiago y me acuerdo lo que aprendí ahí, en ese congreso. Y cuando escuché la palabra congreso eucarístico, pues me animé y ya en un segundo momento, Monseñor Amable terminó de convencerme para que viniera. Así que le agradezco a él que me animó al final para que pudiera dejar muchas cosas y estar aquí. Esperamos una renovación de la vivencia de la Eucaristía, porque también, aparte de las heridas del mundo, tenemos que reconocer que también la Eucaristía ha sufrido algunas intervenciones, a veces con buenos deseos, de ayudar a vivir la Eucaristía. Pero tenemos que volver a la fuente, a lo principal, a celebrar ese misterio de salvación para nosotros. Bueno, estoy con Paola del CELAN, mi querida hermana Paola del Departamento de Comunicación del CELAN. Gracias por estar en nuestro espacio navegando en Vida FM y los multimedia del Arquidiócesis de Santo Domingo y Conferencia Episcopal y una red de medios. Estamos aquí cubriendo este evento. Paola, cuéntanos qué está haciendo el CELAN en esta ocasión. Bueno, un saludo para todos los que nos están sintonizando a esta hora. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño está presente en el Congreso Eucarístico y lo hicimos, déjame contarte, Giovanni, desde la realización del Simposio Teológico. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Lograr que la gente pueda conocer cuáles son los contenidos que se están trabajando, cuáles son los temas sobre los que se están reflexionando y de qué manera podemos aportar con esa agenda a la propia construcción de fraternidad en nuestros entornos. Entonces, para eso estamos haciendo un montón de cosas, les cuento. Estamos trabajando en noticieros, estamos haciendo materiales para redes sociales y, por supuesto, logrando encontrar los puntos de mayor interés en muchas voces que no conocíamos y que constituyen un testimonio de fraternidad, de trabajo espiritual, de una elaboración conceptual en el caso de la teología. Entonces, esa es nuestra misión, ampliar, digamos, la acción del Congreso a través de nuestros medios y compartir el testimonio de muchas personas que han hecho un camino en la construcción de fraternidad. Así también pudimos vivir la Eucaristía que celebró nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria Acosta en una de las parroquias de Quito, la Parroquia Inmaculada, y que también se encuentra en nuestro canal de YouTube de Televida. Allí, pues, pudo compartir con los hermanos ecuatorianos de Quito. Jesucristo es el Salvador. Vino a redimir la humanidad del pecado. El Congreso Eucarístico nos propone como esa fórmula de sanar las heridas. ¿Cuál es esa fórmula? La fraternidad. Que seamos hermanos. Que seamos hermanos. Todos. El Papa Francisco nos ha orientado con esa encíclica de hermanos todos. Todos somos hermanos. y esa es como la fórmula, la receta para sanar todo tipo de heridas en el mundo. Concluimos así esta cobertura del Congreso Eucarístico Internacional en su versión número 53 en esta ciudad de Quito, Ecuador, la iglesia que quiere mantener viva la Eucaristía en el corazón de todos nosotros y por eso siempre actualiza y nos capacita para amar ese centro de nuestra vida de fe que es la Eucaristía. Hoy, pues, compartiendo con nuestros obispos, Monseñor Osoria y Monseñor Osamable Durantineo, así como la entrada de los delegados dominicanos a este centro de convenciones, les pedimos que sigan atentos a través de esta cobertura especial que estamos haciendo desde Multimedios Vida y la red de canales Aliado, La Voz de María, Luz Divina TV, Inmaculada TV de Atlanta, que se sume a nuestra transmisión, así como Promesa y Merecen la ciudad de Nueva York y Luz Divina TV en la ciudad de Santiago, gracias a los patrocinadores, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Conferencia del Episcopado Dominicana y la red de emisoras.